Tonto el que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre, piel morena Desde el cielo ablora, luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero que le engendres a él Que quien su hijo inmola para no estar sola Poco le iba a querer Luna quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un niño Blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Luna niño el vino de luna Maldita su estampa Este hijo es un paro Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna Y de muerte la hirió Luego se fue al monte Con el niño en brazos ya Y le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de fiel? Hijo de la luna Y en las noches que haya Luna llena Será porque el niño Este de buenas Y si el niño llora Menguará la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Menguará la luna Para hacerle una cuna л abrir con el sueco de n房es ya و slotar atender a los que estás a p sollte the sun Y si el niño llora En las noches que sales Para hacerle una cuna Lrabusan Y en las noches que el niño llora